Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión del seminario de la maestría en ciencias matemáticas. Esta vez tenemos el gusto de tener otra vez en este semestre al doctor Jesús Díaz Reyes. Él está ahorita haciendo una estancia postdoctoral aquí con nosotros en la facultad y trabajando en el grupo de topología. Ya tiene dos años, acaba de terminar su segundo año de sustancia postdoctoral y estamos esperando y esperamos que se le renueven para un periodo de otros dos años y pues podamos seguir colaborando y trabajando con él. Entonces nos va a platicar ahora sobre variantes de la propiedad de conexidad. Entonces pues los dejo con el doctor. Adelante. Buenas tardes, pues muchas gracias por la presentación. Para mí es un gusto participar en este seminario que está orientado, creo que para los alumnos de la licenciatura. Esta plática de hecho es bastante fácil de entender. Entonces me da mucho gusto. Bueno, voy a comenzar. Entonces el tema es variantes de la propiedad de conexidad. Y les voy a explicar de qué trata. Y pues como ya saben, si al final hay dudas, o incluso si en su momento hay dudas, pues me pueden interrumpir. Entonces, en esta plática, pues X siempre denota un conjunto no vacío. Y como es usual, aquí por P de X voy a denotar al conjunto potencia, es decir, a todos los, a la familia de todos los subconjuntos de X, incluyendo el vacío, obviamente, ¿verdad? Bueno, ya bueno, cuando diga que una pareja es un espacio topológico, este, bueno, más bien, este, aquí los espacios topológicos trataré de denotarlos con, con esta pareja, ¿no? Donde pues ya sabemos que aquí T es una topología en X. ¿Y qué es una topología en X? Ah, pues es una familia de subconjuntos de X, pues que cumplen estas tres propiedades. Es decir, que pues siempre tiene que estar el vacío y el X en la familia, este, que si tomas dos, este, su intersección está. Y que si tomas cualquier familia, este, de conjuntos en, en T, entonces, este, su unión también está en T, y en T. Aquí debe ser T, ¿no? Bueno. Pero si no pongo este, que, si no pongo la parejita y nada más pongo X, pues me refiero nada más a un conjunto, este, no va a ser. Y esto es porque en el principio de la plática, pues no vamos a hablar de, de espacios topológicos. Bueno. Y bueno, cuando sean espacios topológicos, pues es usual denotar aquí, este, cuando a la se le pone la barra, la cerradura del conjunto y esto denota el interior del conjunto. Y creo que es lo único que vamos a, que se necesita. Bueno. Y entonces, este, voy a, este, este, platicarles este concepto que se llama espacios check cerrados, que es una estructura, eh, un poco más general que la de espacios topológicos, y por la cual de ahí, este, radica, este, su importancia. Bueno. Entonces, dado un conjunto X, este, un operador cerradura en X, va a ser una función. Cualquier función, este, que, cuyo dominio sea todos los subconjuntos de X, y con, este, contradominio en todos los subconjuntos de X. Pero que respete, este, estas tres reglas. Y las tres reglas que tiene que respetar esta función, es que siempre que le apliques, este, la función al vacío, te dé el conjunto vacío. La propiedad 2, que dice que siempre los, este, la función tiene que, cuando la aplicas a un elemento, tiene que crecer. O sea, que F siempre está contenido cuando ya la aplicas, este, la función al F. Y la tercera es que, si aplico C de una unión, pues esto es igual a la unión de las dos, este, imágenes, ¿no? O sea, que como que abre las uniones. Bueno, esto parece así como que muy abstracto, pero, ahorita les voy a dar un ejemplo donde ustedes van a ver que, en realidad, este, ustedes conocen, este, muchos de estos espacios. Bueno, entonces, este, a esta función se le llama un operador, cerradura en X, y a la parejita, esta ya estructura, se le llama, es lo que se le llama espacio check cerrado. Bueno. Y, pues, vamos, este, a ver un, este, algunos ejemplos. Y, bueno, pues, el ejemplo clásico, o sea, pues, de hecho, de ahí su nombre. Pues, este. Y, entonces, este, vamos a definir una función para que tenga un operador cerradura, pues, del potencia al potencia. Recuerden que debe ser una función que va del potencia de X al potencia de X. Y aquí lo que le vamos a asignar, dado que ya estoy en un espacio topológico, el que le vamos a asignar es, este, su cerradura, la cerradura de A. O sea, a cada A le voy a asignar su, su cerradura. Y, entonces, bueno, pues, como ustedes saben, los que ya llevan eso de topología, pues, saben que, efectivamente, ¿no? O sea, esta, esta, esta operación justamente respeta las tres reglas que dije al principio. O sea, sabemos que la cerradura del vacío es el vacío, que la cerradura siempre, este, es más grande, ¿no? Que cualquier conjunto. O sea, F siempre queda contenido en su cerradura y que la cerradura, este, respeta uniones. Entonces, este, cuando X es un espacio topológico, con esta operación, pues, resulta que este es un espacio check cerrado. Entonces, digamos, es, por eso les decía que es, este, no es tan abstracta esta definición. O sea, pues, tal vez está inspirada en este, en este caso particular de la cerradura de un conjunto. Bueno. Pero, pues, obviamente, aquí la ventaja es que, pues, la vez que defino una función me va a dar cierto, operado, cierto, este, espacio check cerrado. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Obviamente, pues, no solo el de los espacios topológicos. Bueno, entonces, este, como ya veíamos, este, este operador, pues, se parece bastante al de cerradura en espacios topológicos. Entonces, pues, no es de extrañarse que, que aquí un conjunto A se diga que es cerrado, pero hay que tener cuidado, ¿no? Cerrado en la estructura de, de, de este espacio check. Sí, pues, coincide si C de A es igual a. O sea, si ustedes están pensando en, si ustedes están pensando otra vez, si pensamos en los espacios topológicos, pues, lo que estoy diciendo es que A, ups, A, ups, ah, ya, es que no lo pongo dibujar. Que A es, este, cerrado. Cerrado, sí, es, este, pues, esto, ¿no? Lo que pasa que A coincide con su cerrado. Solo que aquí estoy cambiando por cualquier, este, operador. Por eso de ahí, este, esa definición. Y, este, y, pues, es natural leer el símbolo C de A como la cerradura de A. Y, algo que, que se puede deducir inmediatamente de las tres reglas ahí, de las tres, este, propiedades que cumple este operador, es que si F está contenido en G, entonces, este, C de F está contenido en C de G. O sea, las cerraduras, así como lo hacen en espacios topológicos, la, la función, este, esta, este cerradura. Y también se puede deducir de ahí que C de X es igual a X, ¿no? Porque, pues, pensemos, ¿no? O sea, eh, dado que la función acá, C va del potencia de X al potencia de X, y, entonces, este, pues, el X, este, le va a asignar, cuando yo le aplique C, pues, esto tiene que vivir acá. Tiene que vivir en el potencia de X. Entonces, tiene que ser un subconjunto de X. Y por la propiedad de, este, 2, este X siempre está contenido en X, ¿no? Entonces, pues, ya de acá, tú puedes deducir que C de X siempre es igual a X. Bueno. Y, entonces, este, se comporta bastante, eh, digamos, eh, similar a la, a la cuestión de estar, este, cerrando conjuntos en un espacio topológico. Bueno. Ahora, ahora vamos a ver otros ejemplos, ¿no? Para que no así, digamos, más diste el espacio topológico. Bueno. Este, este primer ejemplo, pues, consideren cualquier conjunto, y, este, y definamos esta función, ¿no? La, la que va de, de la identidad de X, aquí a la identidad de potencia de X. Aquí faltaba el X, ¿no? El potencia de X. Y, pues, lo que estoy diciendo es que la función, es la función identidad. Es decir, que a cada elemento de A, pues, le estoy asignando su, su mismo A. Entonces, pues, noten que esta forma, esta función, pues, cumple justamente las tres condiciones para que sea, este, un, un operador cerradura, ¿no? Efectivamente, o sea, si le aplican la identidad al, al vacío, pues, les da el vacío. Aquí, se va a dar la igualdad, ¿sí? De, de estos conjuntos, pero, pues, en particular, se va a dar la contención. Y, eh, también se cumple la propiedad tres, ¿no? Porque aquí, me va a dejar F unión G, y aquí, por acá, también va a quedar F, y luego, aquí, me va a quedar unión G. Entonces, este es un ejemplo de un operador, este, de un operador cerrado, que de, incluso, pues, tiene su nombre que se le llama operador discreto. Y, bueno, entonces, X con la identidad, pues, se dice que es el, y creo que, pues, los que saben un poco de topología, pues, les va a sonar a la, a la topología discreta, ¿no? Bueno. Ahora, eh, otro ejemplo, pues, podríamos pensar ahora en un conjunto y definir la función de la siguiente manera. Fíjense, eh, al vacío, pues, obviamente, lo voy a mandar al vacío para que cumpla la propiedad 1, y para cualquier otro conjunto que no sea el vacío, pues, fíjense, yo le voy a asignar el X. Pues, no es, este, difícil convencerse que también este, este, es un operador, este, cerrado, o sea, cumple estas tres propiedades, ¿no? La primera, por definición, eh, la segunda, aquí me va a quedar que f siempre está contenido en X, lo cual es cierto, y por acá me queda una igualdad entre X, ¿no? Aquí va a quedar X igual a X. Entonces, este, pues, si es otro ejemplo de, de otro, de otro operador cerrado, entonces, obviamente, este se le llama este espacio discreto. Eh, un ejemplo más, eh, pues, uno este, como que se puede poner a, a inventar sus operadores como acá, por ejemplo, pues, yo di este conjunto que consta de tres puntos y lo que quiero hacer es definir, definir un operador, este, cerradura. Entonces, este, pues calculo el potencia, ¿no? Aquí es fácil calcular el potencia y, pues, voy a dar la función, quiere decir que a cada uno de estos elementos le tengo que asignar, este, un subconjunto de X y que, pues, respete estas tres reglas y, bueno, pues, como, este, como se espera, pues, hay que mandar el vacío al vacío y, pues, el X al X. Y, bueno, lo que voy a hacer es que, fíjense, a cada unipuntual le voy a asignar esta parejita. O sea, a cada unipuntual le asigno una parejita, una parejita. Esto, pues, permite que se mantenga la propiedad 2 y, este, y finalmente, a cada conjunto de dos elementos, pues, lo mando a todo X. Obviamente, este, esto sigue respetando la propiedad 2 y no es difícil convencerse de que también, este, satisface la propiedad 3. O sea, si ustedes empiezan a hacer ahí mentalmente las, las cuentas van a ver que efectivamente respeta la, la propiedad 3. Entonces, este, pues, uno puede dar un montón de, de este, de operadores cerrados, ¿no? O sea, si hay bastantes. Bueno, ahora, este, la práctica se llamaba, este, variantes de la conexidad. Entonces, este, recordemos que un espacio topológico, este, voy a recordar el espacio de, de conjunto con XO, que recuerden que conjunto con XO, pues, este, lo que quiere representar es que, que el espacio es de una pieza, ¿no? O sea, esto es conexo. Y algo que sea así de dos piezas, pues, esto ya no es conexo, ¿no? Este es no conexo. Porque ya tiene, digamos, dos o más piezas, o sea, ya no es una sola, una sola pieza, ¿no? Pero, en términos de, de la topología se puede definir así, ¿no? Entonces, se dice que, ah, bueno, antes hay que definir lo que es una separación. Entonces, se dice que una pareja de conjuntos no vacíos de X están separados en X, sí se cumple que F intersectada con la cerradura de G es vacía, ese es este, el conjunto vacío, y F cerradura intersectada con G es el conjunto vacío. Otra forma de decir eso es que la unión sea, que toda esta unión sea el conjunto vacío. Y bueno, entonces, ahora sí, este, un subespacio de A es conexo, o sea, ustedes piensen lo de una sola pieza, si no lo puedo escribir como la unión de una pareja de estos, ¿no? O sea, es decir, no puedo encontrar dos conjuntos no vacíos que cumplan, que hace a la unión y que estén separados, ¿no? Por ejemplo, aquí en este que pinté de dos piezas, pues tal vez uno podría, digamos así, muy intuitivamente meterlo aquí en, ups, voy a arreglar ese detalle. Ah, un momento. Andar escribiendo. Ok, ya. Entonces, uno podría pensar que este no es, no es conexo, ¿no? Pues podríamos aquí meter, no sé, mejor aquí algo que sea el F y este que sea el G y entonces ya. Este no es conexo. Esto recuerden, ¿no? Entonces, algo no es conexo si, si este puede encontrar una separación, ¿no? Donde estos conjuntos este nos intersectan. Aquí la cerradura es en el espacio topológico y entonces yo creo que inmediatamente están pensando que podemos este reemplazar si aquí ponemos no un espacio topológico, sino que pensemos ahora en un espacio este check cerrado. Como en el espacio check cerrado tengo algo definido este que se parece bastante a la cerradura de un conjunto en un espacio topológico, entonces este no es de extrañarse la siguiente definición, ¿no? Pues ahora pensemos en un espacio check cerrado. Y entonces una pareja que voy a decir que están separados si F este intersectado con lo que le asigne la función aquí a G sea vacío y también que C lo que le asigne sea F y la cerradura de F intersectado con G es también vacío. No sé si lo dije pero esto también obviamente se lee la cerradura de F. Entonces la cerradura de F intersectado con G es vacío y F intersectado con la cerradura de G este también es vacío. Entonces este... Bueno, ese es cerrado y ahora sí este... conjunto es C conexo porque estoy hablando dentro de la estructura del espacio check cerrado si no tiene una separación, o sea que no lo puede ver como la unión de dos conjuntos que sean de esta forma, ¿no? Bueno. Entonces este... Es fácil notar, ¿no? Que cada vez que tomes un subconjunto de X que su cardinalidad sea menor o igual que 1 este siempre va a ser un conjunto conexo, ¿no? Pues si A es el... Como A es este... La cardinalidad de A es menor que 1, pues A podría ser el vacío o podría tener solo un elemento. Entonces si es el vacío, este... Esta definición la va a cumplir este por vacuidad y si es de un elemento, pues igual no, va a ser por vacuidad, ¿no? Uno lo va a poder separar con dos conjuntos. Aquí no vacíos, ¿no? Este... Que estén aquí separados. Entonces estos siempre son C conexos, al igual que pasa en topología con... con este... con los unipuntuales, Que siempre nos dicen que los unipuntuales son este... conjuntos conexos. Bueno, ya una vez que introducimos este concepto de C conexo, pues vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Para ver que efectivamente existe, ¿no? Voy a retomar este... esos este... operadores que les di hace un rato. Por ejemplo, el... el operador discreto que no es nada más que el conjunto X con la función este... identidad. Pues fíjense, aquí los únicos este... conjuntos, digamos, y de conexos en X, pues solo van a ser los que tengan este... a lo más un punto. Y pues, ¿por qué? Vamos a convencernos de que efectivamente este... no les estoy diciendo mentiras, ¿no? Pues supongan que A tiene este... más de dos puntos, ¿no? Entonces fíjense, voy a definir esta parejita. La... la parejita este... donde el primer conjunto es el singular de X y la segunda parejita es A menos el... el X. Entonces yo digo que esta es una I de separación para A y efectivamente, o sea, lo que tengo que garantizar es que A sea la unión de estos dos conjuntos. Trivialmente cierto, o sea, efectivamente es la unión de estos dos conjuntos y ahora tendría que ver que estos dos están este... C separados o en este caso ID separados, ¿no? Y entonces ¿qué tengo que hacer? Pues verificar que cuando yo hago la cerradura del conjunto vacío no le pegue al conjunto A menos X, ¿no? Pero pues hay que hacer las cuentas, ¿no? Aquí la función es la identidad, entonces esta igualdad aquí me deja el ID de X pues lo deja como X y aquí sigo teniendo A menos X entonces va a quedar la intersección de X intersectado con A menos X pues solamente este es vacío, o sea, que si están separados. Lo mismo pasa con la otra intersección, ¿no? También les va a dar vacío. Bueno, entonces aquí los conexos pues solo tienen un punto, ¿no? Y ya si tienes más de dos puntos no es ID conexo. Ahora retomando el ejemplo del espacio indiscreto, pues aquí pasa que cualquier subconjunto de X es C con X. Ah, ya no dije por qué. Ah, este, lo que pasa es que aquí la función solo asigna el, recuerden que solo asigna el el vacío al vacío y cualquier subconjunto lo manda al X. Entonces, pues no vas a tener cómo separar, ¿no? Con dos conjuntos. Este, ya que pues cualquier, siempre que tomes un A, no vacío, pues su cerradura de A, pues va a ser el X. Entonces, pues ya de, ni de chiste te van a quedar cosas, este, que te den vacío, ¿no? En las intersecciones. Bueno. Entonces, este, sigamos. Entonces, esto ya da bastantes, este, ejemplos de, de, digamos, lo que yo le llamaba variantes de conexidad, ¿no? Porque por cada, este, operador que quedemos, operador cerrado, he dicho en otras palabras, por cada, este, espacio check cerrado, pues obtengo una definición de, de conexidad. Bueno. Ahora, este, me voy a centrar en tipos de conexidad, pero voy a restringir un poco, o sea, voy a tomar el X solo en, en espacios topológicos. Bueno. Entonces, este, les, este, aquí recuerdo algunas, este, nociones. Este, decimos que, pues, P es una vecindad de X, si X está en el, en el interior, ¿no? Si X lo tiene en su interior, y B es una vecindad cerrada, si tiene el punto en el interior, y aparte el B es un conjunto cerrado. O sea, es, que, se transforma, entonces, se transforma en un interior, y B, y B es un Roberto, y B. Vamos a esperar a que se restablezca la conexión del doctor Jesús, por favor. Hola, creo que se perdió mi conexión. Sí. Pero ya la encontró. Ajá, pero el detalle es que yo seguía hablando y hablando. No sé desde a qué hora se perdió. A ver, voy a compartir otra vez. No sé dónde me quedé. Podrían apoyarme. No tengo idea de dónde ir. ¿Estás empezando con esta diapositiva? ¿Con esta que está ahorita? Sí. Ok, bueno. Entonces, gracias. Le decía que aquí B de X va a denotar la colección de todas las vecindades de X. Y si le pongo aquí una barrita, denoto a la colección de todas las vecindades cerradas de X. Bueno. Entonces, recordamos que en un espacio topológico, la cerradura de A se define como todos los puntos X en X, tal que para cualquier vecindad le pega al A. O sea, que su intersección es no vacía. Y bueno, entonces, vamos a definir un nuevo concepto, que es una variante aquí de la cerradura, de la siguiente forma. Entonces, voy a definir lo que se le llama teta cerradura de A como el siguiente conjunto, que lo voy a denotar acá como CL, y aquí un subíndice con teta, ¿no? Entonces, voy a decir que son conjuntos que para cualquier vecindad cerrada le pegan al conjunto A. O sea, como que es este, en vez de pedir este vecindad este, en general, pues estoy pidiendo este que sea forzosamente una vecindad cerrada. Bueno. Notar, ¿no? Bueno, que A siempre queda contenido en su teta cerradura. O sea, la cerradura de A siempre queda contenido en su teta cerradura de A. Si tomas un puntito acá, quiere decir que cualquier vecindad lo intersecta. Entonces, para ver que está en su teta cerradura, tendrías que fijarte en que cualquier vecindad cerrada lo intersecta, pero pues ya en particular cualquier vecindad lo intersectaba. Entonces, bueno, se da esta contención. Y si el espacio es regular, entonces estos dos conceptos coinciden. Bueno, entonces los ejemplos que hay que dar para que la teta cerradura de un conjunto exista, pues no deberían ser regulares, porque si no, pues no estoy definiendo algo nuevo, ¿no? Resulta que, ah, un ejemplo, ¿no? Para que más o menos quede como es la teta cerradura de los conjuntos, porque uno podría pensar que no se está agregando muchos puntos, ¿no? Uno podría pensar que la teta cerradura de A tal vez no crece mucho, porque solo estoy pidiendo que aquí sean vecindades cerradas. Bueno, entonces, recordemos este ejemplo, ¿no? De la topología cofinita. Entonces, un conjunto infinito, donde la topología cofinita, recuerden que son todos los conjuntos de X tal que su complemento es finito o es vacío. Entonces, aquí quiero ver cómo son las cerraduras y las tetas cerraduras. Pues entonces, noten, ¿no? Que aquí cualquier, solo los únicos conjuntos cerrados, pues son X, el vacío, y cualquier conjunto finito. O sea, no puedo tener aquí conjuntos cerrados infinitos. Y también que aquí cualquier vecindad debe ser un conjunto infinito. Sí, porque si fuera finito, pues ya ni siquiera sería abierto, ¿no? Por la cuestión aquí de cómo se define. Entonces, pues noten que la cerradura de un unipuntual, por ejemplo, pues es el mismo X. Pero, este, piensen en la tetas cerradura del conjunto X. Para pensar en la tetas cerradura del conjunto X, tendríamos que pensar en todas las vecindades cerradas que le pegan a X. Pero para que sea vecindad cerrada en este espacio, pues por una parte, para que sea cerrado, debe ser este conjunto finito. Y para que sea vecindad, pues tendría que ser un conjunto infinito. Entonces, las únicas aquí vecindades cerradas, pues es el X. Entonces, por eso siempre la cerradura te da todo el X. Entonces, noten que la tetas cerradura sí podría ser muy diferente a la cerradura normal. Bien. Pues resulta que esta, la tetas cerradura, vista como función del potencial potencia, aquí faltó un la P del potencial de X, pues donde acá le voy a asignar su tetas cerradura, pues resulta que este es un operador cerradura, es decir, que cumple estas tres propiedades que les mencioné al principio. Y entonces este es un espacio cheque cerrado. Entonces, tengo chance de definir lo que es tetaconexo, ¿no? En cuestión de este conjunto con este operador. Y entonces voy a decir que es tetaconexo, si no lo puedo expresar como la unión de dos conjuntos, tales que cumplan que F intersectado con su tetas cerradura de G sea vacío, y la tetas cerradura de F intersectado con G también sea vacío. Bueno, entonces, este, aquí tenemos otro espacio, este, otro ejemplo de un espacio, este, cheque cerrado, ¿no? En particular. Y bueno, pues, como les decía, este, esta, esta estructura, pues nos arroja una definición de conexidad, pues a saber aquí la tetaconexidad. Y si A es conexo, este, entonces resulta que A es tetaconexo. O sea, uno se pregunta inmediatamente, pues, ¿qué relación hay? Si tengo un espacio conexo en el NX, o sea, como espacio topológico, y ¿qué relaciona con A ser tetaconexo? O sea, una, aquí en el espacio, este, cheque cerrado, ¿no? Y pues resulta que si A es conexo, entonces A es tetaconexo. Aquí, este, está la prueba, pues no es muy complicada. Siempre que intenten demostrar, este, esta proposición, es mejor demostrarla contrarrecíproca. Es decir, supongamos que no es, este, tetaconexo, y entonces existen, este, una tetaseparación, ¿no? O sea, dos conjuntos, tal que aquí, este, con sus tetas cerraduras, este, no, no se intersecta. Pero, pues, si estas no se intersectan, este, este conjunto tampoco lo, tampoco se van a intersectar. Porque, pues, recuerden que G está contenido en su tetas cerradura, y F está contenido en su tetas cerradura. Entonces, este conjunto es más pequeño que el que está aquí arriba. Entonces, si este es vacío, pues también este es vacío. Y entonces, esto diría que A es, este, no es conexo. Bueno. Y entonces, este, ahora hay que ver que, dada esta implicación, si no se cumple el regreso. Es decir, que tal vez, este, no esté definiendo algo nuevo, ¿no? Pero, entonces, hay que dar un ejemplo de un espacio tetaconexo que no sea conexo. Y, bueno, el ejemplo es el siguiente. Entonces, este, consideren aquí el, el cuadrado, en R2. O sea, el cuadrado con base 1. Y lo que voy a hacer es cambiarle la topología aquí en la base. Como se ve ahí en el dibujo. Este, cualquier punto que no esté en la base, digamos, piensen aquí en este punto, pues las vecindades son las, las normales de R2. Y para los puntos que están aquí en la base, sus vecindades van a ser ahí como los dibujé. O sea, va a ser el puntito. Y le voy a pegar una vecindad, este, así punteada, ¿no? Pero punteada incluso aquí en la, en la base. ¿Sí? Entonces, estoy cambiando aquí la, la topología en la base, ¿no? Con estas, este, vecindades. Noten que este es como subespacio, es discreto, ¿no? Y entonces, al ser discreto, aquí la base, que es el conjunto Y, este, no es conexo en, en la topología. Ah, bueno, no lo dije, pero aquí la base es, la base es el Y, ¿no? Aquí la base, este es el Y. Y todo lo demás es X menos Y, ¿no? Bueno. Y no es complicado demostrar que, efectivamente, este Y es teta con X. Y digo que no es complicado, porque piensen en la, en la teta cerradura. O sea, pensemos por un momento en la, a ver, en la teta cerradura. Aquí, en la teta cerradura. De una de estas bolitas, ¿no? O sea, de estas bolitas así punteadas. Con el punto acá. Pues, si se fijan, la teta cerradura, lo que va a hacer es ya rellenar todo esto. Y entonces, este, va a ser, este, imposible aquí, este, encontrar dos subconjuntos que, que sean, este, tetas separados, ¿no? Bueno. Bueno. Entonces, ya, este, esto garantiza que, sí, efectivamente, son, este, conceptos diferentes. Bueno. Y, las ventajas, este, o, digamos, la teta cerradura es muy importante dentro de la teoría de espacios check completos, porque se comporta bastante similar al concepto de, o es bastante cercano al concepto de conexidad en espacios topológicos. O sea, tan cercano es que incluso se pueden demostrar estas afirmaciones, entre otras, ¿no? Que yo puse aquí, digamos, las que, este, además me importaron, ¿no? O sea, por ejemplo, se cumple que si A, si un conjunto está entre A y su tetas cerradura, pues entonces el conjunto B es conexión X. Y que si tengo una familia de tetaconexos con intersección no vacío, entonces, este, su unión es, aquí su unión, ¿no? Su unión es, este, también tetaconexos. Y que el producto de tetaconexos, este, también resulta tetaconexos. Entonces, este, al igual que pasa en un espacio topológico, ¿no? Con la propiedad de conexidad, este, estándar, ¿no? Bueno. Entonces, este, esta es la tetaconexidad, obviamente hay más, y quisiera nada más, este, platicarles otra, que se llama la delta conexidad. Y aquí, este, otra vez estoy dentro de espacios topológicos, y voy a decir que un conjunto es, este, abierto regular, si cada vez, este, que, fíjense, el S le estoy tomando cerradura. Y si yo le tomo ahora interior, me regresa el S, ¿no? O sea, tal como pasa, digamos, pensemos así, un ejemplo muy trivial, que si S es, este, un conjunto abierto, ¿no? Digamos, el abierto ser uno. Entonces, este es este abierto regular, porque a ver qué pasa. Yo tendría que tomar el interior, y tendría que cerrar el S, ¿no? Y esto me tendría que regresar el S, pero esto va a ser el interior, y sabemos que la cerradura de S, pues, es el conjunto cerrado 0,1. Y entonces, el interior del 0,1, pues, sabemos que es el 0,1. Entonces, efectivamente, este es un abierto regular. Bueno, este no es para que, un ejemplo de que se den una idea de cómo son los abiertos regulares. Entonces, también se puede hablar de todas las vecindades que son abiertas regulares, y que voy a denotar aquí con la letra B, y aquí le voy a poner una supra R, ¿no? Entonces, esto se refiere a las vecindades que, aparte, son abiertos regulares. Y entonces, así como hice con la z-conexidad, voy a definir algo que se llama la delta cerradura de A, pues, que van a ser todos los X en X, tal que para cualquier vecindad que sea, este, regular, este, abierta, le pegue al conjuntor. O sea, noten que aquí otra vez estoy, lo que estoy variando es cambiar dónde tomo las vecindades. Ahora las estoy tomando en las, este, regulares abiertas. Bueno, este, al igual, este, la cerradura de A queda contenido en la, en la delta cerradura. Otra vez, porque son, es fijarse en menos vecindades. Y otra vez, si el espacio es, este, T3, pues, los conceptos coinciden, así que siempre hay que estar dando ejemplos de espacios que no sean regulares. Y, como es de esperarse, se puede probar, sin ninguna dificultad, que, eh, si, si considero, este, la delta cerradura como una función del potencial potencia, aquí otra vez faltó la, la desventaja de estar copiando y pegando, este, del potencial potencia, donde a cada A, este, le voy a, le voy a asignar su, su delta cerradura, ¿no? Entonces, esto es un operador cerradura, y esto define un espacio check cerrado. Y, bueno, entonces, este, tengo chance de definir lo que es delta Conexio. ¿Se fue el internet, T3? No. No. ¿Te escuchas, Jesús? Sí, ya, otra vez. ¿Cómo la haré? ¿Ya no avanza tu diapositiva, o qué pasó? ¿Ya reconectó? ¿Estás escuchando? Ajá, es que se va el internet acá, está un poquito mal el clima. ¿Ya me escuchan? Sí, 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 sígueme. Ahí me quedé. Ahí, ahí, ahí. Estabas definiendo la delta Conexio. Ok, bueno, entonces, este, como es, este, un espacio check cerrado, pues, da la chance de definir la delta Conexio. Y, pues, obviamente, otra vez, lo que vamos a variar es aquí cambiarle las, el operador, ¿no? Y esto nos da una, una definición, este, de, de, otra definición, otra variante de Conexio, ¿no? Bueno. ¿Y cómo se comportan? Pues, por ejemplo, este, cada vez que tomen un subconjunto de X, la delta cerradura de A queda contenida en la delta cerradura de A. ¿Por qué? Pues tomen un punto, este X, en la delta cerradura de A. Lo que yo quisiera ver es que este X pertenece a la ya no te escuchas otra vez. Ya no te escuchas otra vez. Gracias. 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 Hola, hola. Hola, hola. si voy a cambiar de nombre porque el de Jesús no sirve bueno pues está bien creo que era el problema de la computadora entonces cambié de computadora muy bien ahora voy a compartir ahora a ver si es que no sé si usar mac pero vamos a ver ahí se ve si se ve ok bueno entonces mejor que en windows si verdad que comprarse una mac este bueno ajá ahora donde me quedé creo que estábamos por la delta cerradura delta conexo y creo que estaba platicando esto no que efectivamente la delta cerradura queda contenida en la teta cerradura bueno este ahí está la prueba voy a adelantar un poco porque ya tuve bastantes intermitencias bueno entonces este y todo espacio este delta conexo pues resulta teta conexo e igual este hay que dar un habría que dar un ejemplo de un este a ver ahorita vemos ya tengo teta conexidad y delta conexidad y como corolario ya tengo que de de esta proposición ajá este todo espacio delta conexo es teta conexo y obviamente es este una es un corolario porque si el espacio no es teta conexo tú puedes encontrar una teta separación donde los esas intersecciones sean vacías pero pues por esta contención pues también terminarían siendo vacías terminan siendo una delta separación entonces todo espacio delta conexo es este teta conexo bueno ahora hay que mostrar otra vez que son conceptos diferentes y entonces creo que ya con eso termino este voy a voy a mostrar un ejemplo de un este teta conexo que no sea delta conexo bueno entonces a ver este fijémonos en el conjunto x como todos los números este enteros y este con la siguiente topología entonces fíjense aquí los los impares van a ser abiertos abiertos básicos y estos conjuntos también van a ser este abiertos no los los que tienen un par en digamos tienen un número par en medio y al lado tiene sus respectivos consecutivos este números impares entonces estos también son los los elementos de la base bueno entonces vamos a con esta topología vamos a hacer las siguientes cuentas por ejemplo ¿quién sería la cerradura del conjunto 2m-1? bueno entonces este pues para empezar tiene que tener el conjunto 2m-1 sí y este pero también agrega los conjuntos pares que están vecinos a él ¿no? porque las vecindades de los pares este recuerden que son de esta forma ¿no? tienen a sus vecinos entonces como este tiene a sus vecinos pues le va a pegar la vecindad del 2m le va a pegar al 2m-1 entonces este lo agrega y al igual pasa acá ¿no? entonces esta cerradura es igual que esta ¿no? la cerradura del 2m-1 pues sí crece un poquito vamos a ver qué pasa con la teta cerradura de este conjunto bueno entonces este pues la teta cerradura pues en particular tiene que tener a todos estos porque es un poquito más grande ¿no? pero ya no agrega ningún otro más porque piensen imagínense que tengamos aquí otro número ¿no? el 2m-1 pero el 2m-1 este tiene es abierto este esta vecindad la del estilo 1 es una vecindad abierta este es una vecindad cerrada perdón es una vecindad cerrada ¿no? o sea aquí pensemos con 2m-1 esta sería una vecindad cerrada y ya no le pegaría al al 2m-1 entonces a ver lo repito aquí pensemos en el quiero ver que el 2m más 1 no está entonces tengo que encontrar una vecindad cerrada que no intersecta al conjunto este y pues justamente la del inciso 1 es una vecindad cerrada que este ya no intersecta y bueno la cerradura de 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 cualquier número par es otra vez el número par pero fíjense en la en la teta cerradura teta cerradura del del par 2m ¿no? obviamente aquí está el 2m el 2m más 1 sí va a estar porque cualquier vecindad de él cualquier vecindad cerrada pues otra vez piensen en las vecindades cerradas son las del estilo 1 entonces le tienen que pegar le van a pegar al 2m entonces sí están los dos vecinos pero también agrega al vecino 2m más 2 porque piensen en una vecindad cerrada del 2m más 2 tendría que ser de la forma esta de acá otra vez como la como la a ver una vecindad cerrada para el 2m más 2 2m más 2 una vecindad cerrada sería de la forma 2m más 2 a ver una vecindad una vecindad de los pares pues tendría que ser de esta forma incluye a sus respectivos vecinos pero para que sea cerrada todavía va a agregar los puntos todavía que están todavía aquí digamos el 2m y el 2m más 2 entonces por eso sí se se meten todavía en la teta cerrada es que la iba a escribir aquí con con el con la pizarra pero ya ven que fallo bueno y aparte este todo todo básico es abierto regular o sea pensemos en el interior de la cerradura de este conjunto entonces la cerradura de este conjunto este va a quedar como 2m más 1 ajá la cerradura no va a agregar ningún punto exactamente y este ya es este un conjunto abierto entonces ajá entonces queda igual bueno entonces si yo defino a como el conjunto 2m y 2m más 2 este si es este teta conexo porque no lo voy a poder separar como la unión de dos teta cerraduras ajenas porque la teta cerradura de este este es muy es muy grande fíjense fíjense en la teta cerradura del 2m pues la teta cerradura de 2m es todo este conjunto entonces no lo voy a poder separar aquí con con teta este no voy a poder hacer una teta separación pero si puedo hacer este si lo puedo separar con este con vecindades regulares pues este esta es una vecindad del 2m y es este abierta regular bueno la idea es que lo explicara más con más detalle con con el aquí con la con el plumón pero ya no se pudo y bueno las conclusiones pues son este que cada operador cerrado pues nos genera un concepto de conexidad y que cada vez que tengamos un espacio topológico este pues al menos tengo dos variantes de conexidad que son la delta conexidad y la teta conexidad que son diferentes aparte hay otros más obviamente y pues la la importancia de trabajar con espacios che cerrados es que pues son extensiones de espacios topológicos y pues también la importancia radica en las aplicaciones que tienen los espacios che cerrados que pues eso último pues se los debo pero sé que existe y bueno pues las la bibliografía es este libro que está en la red que es de che que se llama este espacios topológicos topological space del 66 y algunos ejemplos los tomé de aquí de este segundo artículo y bueno es todo gracias y disculpen las intermitencias de la red muchas gracias jesús interesante plática bueno alguien alguien tiene alguna pregunta algún comentario que quiera hacerle a jesús que contrate un buen servicio de internet que se cambie a mac también ok ok a mejor habilita el linux en lugar del windows ajá si si también esa es recomendación de arón yo bueno aparte de esas autos sugerencias yo adelante antonio este bueno jesús parece ser que los primeros ejemplos que mostraste de espacio discreto indiscreto pues coinciden con las topologías discreta e indiscreta no siempre y cuando si siempre y cuando este dado un espacio check cerrado tú este puedas generar una topología no y esa es que todo espacio check cerrado genera una topología y como la genera pues aquí decimos que en el espacio algo es cerrado se coincide con su cerradura entonces esto te permite definir los abiertos entonces vas a decir que algo es abierto si su complemento es cerrado entonces demuestras que esa familia es una topología sobre x y esa topología sobre x exactamente la la topología discreta para estos operadores y la indiscreta también para este operador ok entonces dado cualquier operador siempre se tiene una topología una natural inducida sí la que inducen por los cerrados y al revés toda topología para toda topología existe un operador que induzca esa topología para todo operador para todo espacio lógico ah ah bueno entonces es que habría que replantear bien la pregunta porque entonces es como cuando te preguntas de los metrizables no ajá si es que hay que tener cuidado con esa pregunta porque entonces a ver si tú tienes un espacio topológico si tú puedes generar un operador cuya topología inducida sea la 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 topología inicial no pero eso pasa siempre y cuando el operador sea idempotente idempotente es que que la cerradura de la cerradura sea el conjunto entonces si el conjunto si el operador es idempotente efectivamente si puedes este volver al al espacio cerrado ok gracias eso último que dijiste es lo que va a definir un un operador clausura de Kuratovsky no ahora yo no te escuché que si es último que dijiste es lo que define un operador clausura de Kuratovsky otra cosa a ver otra vez es que como que se cortó el audio con justo cuando estabas hablando y si esa condición que pusiste es lo que define un operador clausura de Kuratovsky ah justamente son los que se les llama operador de Kuratovsky los que son idempotentes ok bueno alguien más bueno parece que no entonces vamos a agradecerle al doctor Jesús su participación y darle un aplauso virtual y bueno este muchas gracias por su plática y pues muchas gracias a todos en general todas y todos los asistentes gracias 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 gracias